¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Después de la guerra con Chile y de lo que significó esta derrota para nuestro país, el Perú inicia un proceso de recuperación política, económica y social de la mano de gobiernos militares. En esta clase conoceremos el periodo reconocido como la reconstrucción nacional y el segundo militarismo y comencemos recordando los principales antecedentes a este periodo. Principal antecedente, el primer civilismo, la guerra contra Chile y el tratado de Ancón. Primer civilismo que va a ser determinante para la derrota ante Chile. ¿Por qué? Recuerda que cuando se inicia en el Perú el primer gobierno civil, primer gobierno civil de Perú dirigido por el presidente Manuel Pardo y Lavalle, ¿ok? Primer gobierno civil del Perú dirigido por el presidente Manuel Pardo y Lavalle, que también va a ser fundador del partido civil peruano. Cuando un gobierno civil comienza a dirigir nuestro país, comienza el desarrollo de la economía, pero se descuida la defensa nacional y esa va a ser una característica de los gobiernos civiles. Se prioriza el desarrollo económico, pero se descuida la defensa nacional. Recuerda que los civiles van a reclamar su derecho a gobernar por la mala explotación del guano y el mal uso de este recurso. Como consecuencia del mal uso del dinero del guano, los industriales peruanos van a reclamar su derecho a gobernar, empezando así en nuestro país el primer civilismo. Y esto pues dejó al Perú en una mala situación en materia de defensa nacional. Cuando se inicia la guerra con Chile o guerra del Pacífico, recuerda que la guerra del Pacífico se inicia originalmente entre Chile y Bolivia. Chile explotaba el salitre boliviano de los desiertos de Atacama y Calama, que en ese momento eran posesión boliviana. Por el sistema de consignación, Chile explotaba el salitre boliviano. Cuando Bolivia se encuentra en condiciones de hacer explotación de su propio recurso, pues invita a Chile a que se retire de su territorio. Pero Chile no lo hace, entonces el presidente boliviano, Hilarion Daza, crea el famoso impuesto de los 10 centavos, obligando a los chilenos a pagar 10 centavos por cada quintal de salitre explotado. Ante la negativa de Chile de pagar este impuesto, las empresas chilenas son expulsadas de territorio boliviano, empezando así la guerra del Pacífico, porque dos meses después Chile invade Bolivia y el Perú participa de este conflicto por el pacto de protección que tenía con Bolivia. Perú tenía con Bolivia un pacto de protección. Respetando este pacto es que el Perú interviene en este conflicto, empezando así pues la guerra peruano-chilena, que termina con la invasión de Lima. Recordarás que son varias batallas las que vamos a combatir, la batalla de Trapacá, la batalla de Arica, la derrota en Miraflores, la derrota en Chorrillos, y con esto ya los chilenos van a tomar posesión de la capital y la ocupación chilena en Lima termina con la firma del Tratado de Ancón en 1883. Tratado de Ancón que le pone fin a la ocupación chilena a Lima. Pero esto va a costarle mucho al Perú. El Tratado de Ancón que le pone fin a la ocupación chilena a Lima, el Perú va a perder bastante. ¿Por qué? El tratado estipulaba lo siguiente. Ya Atacama y Calama eran posesión chilena. También pasaban de manera definitiva el territorio de Trapacá y Arica. Y por un periodo de 10 años, Tampacá pasaba a ser posesión chilena. Y además Chile podía explotar el salitre peruano sin pagar ningún tipo de arancel, sin pagar ningún tipo de impuesto. Lo voy a repetir. Atacama y Calama, parte de Chile, Trapacá y Arica, de manera definitiva, anexadas a Chile, Tampacá pasaba a ser parte de Chile por un periodo de 10 años. Y Chile podía explotar varias toneladas del salitre peruano. Y el principal garante para este tratado, pues va a ser Estados Unidos. Fue el principal mediador. Recuerda que el principal comprador del salitre chileno, justamente pues era Estados Unidos. No, de alguna manera Estados Unidos acá va a cuidar sus intereses. Sin embargo, el Tratado de Ancón, pues le pone fin a lo que fue la ocupación chilena, a nuestro país, empezando ya después lo que va a ser la recuperación de la economía nacional. Cuando se acaba la guerra con Chile, el Perú quedó en una terrible crisis económica, política y social. Económica porque recuerda que la derrota en una guerra deja al Perú prácticamente en ruinas. Política porque se terminan los gobiernos civiles y los militares van a volver a tomar el control del país, ¿ok? Y además social porque había un proceso de recuperación emocional. El Perú estaba muy golpeado. Por eso es que a este periodo se le conoce como la reconstrucción nacional. El Perú va a hacer todo lo posible para recuperar su economía, su sistema político y también su beneficio social. Ahora, ya habíamos perdido el guano en la mano de los ingleses, el salitre de mano de los españoles y el Perú comienza un sistema de recuperación industrial echando mano a un nuevo recurso que en ese momento se presentaba y que era el caucho. William F. Rascal, estadounidense, él va a empezar en el Perú el auge del caucho, la explotación cauchera. Conocido él como el rey del caucho, va a comenzar a la explotación del caucho en la selva peruana fundando, por ejemplo, Puerto Maldonado y esto permitió que se expande el territorio de explotación cauchera. El mundo en ese momento tenía una gran dependencia del caucho, principalmente la industria automotor. Recuerda que el caucho va a ser la base con la cual se van a hacer los neumáticos. También se usaba para el asfaltado, pero principalmente la mayor demanda de caucho estaba en la industria automotor. Ok, hasta ese momento el país que monopolizaba el comercio del caucho era Brasil. La gran selva brasileña tenía esta materia prima. El caucho se extrae de un árbol conocido como el árbol de la goma, no es una resina. Con esta resina se fabrica esta materia prima que es el caucho. El mundo se rendía ante la necesidad del caucho y Brasil monopolizaba este producto. El Perú encuentra en el caucho uno de sus recursos para poder desarrollar también la economía después de lo que fue la guerra ante Chile. Entonces, William Fiscarral, estadounidense, que empezó en el Perú el auge del caucho, básicamente en la selva peruana y el Perú le debe mucho al caucho porque gracias a este recurso comenzó la recuperación nacional y vamos a comenzar a ver ahora lo que fue el segundo militarismo. Como consecuencia, como consecuencia de la guerra con Chile se inicia en el Perú un nuevo gobierno militar. Los militares van a reclamar nuevamente el gobierno nacional garantizando de esta manera la protección nacional y también de las fronteras. Van a haber dos gobiernos militares que van a destacar en este periodo. El gobierno de Miguel Iglesias que se desarrolla desde mil ochocientos ochenta y tres hasta mil ochocientos ochenta y cinco y el gobierno de Andrés Avelino Cáceres quien había dirigido la resistencia en la sierra a quien conocemos como el Brujo de los Andes gobernó el Perú desde mil ochocientos ochenta y seis hasta mil ochocientos ochenta y nueve. Estos periodos se van a caracterizar por la recuperación de la soberanía nacional que hasta ese momento estaba venida a menos. Durante el gobierno de Miguel Iglesias, por ejemplo, se va a reconstruir la Biblioteca Nacional que había sido saqueada e incendiada durante la invasión chilena. Recuerda que Miguel Iglesias le encarga este propósito a Ricardo Palma, reconocido como el bibliotecario mendigo quien va a tener también el apoyo de Julio César Tello para la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Y durante el gobierno de Cáceres se fundó dentro de las obras más importantes de este gobierno la creación del Banco Italiano actualmente conocido como el Banco de Crédito del Perú o BCP. En este periodo los gobiernos militares van a garantizar la soberanía nacional pero también la recuperación de nuestra nación y durante el gobierno de Cáceres se va a firmar lo que se conoce como el famoso contrato Grace y te explico rápidamente. El Perú tenía una deuda con los acreedores ingleses cuando empiece el auge guanero recordarás que los principales industriales van a ser industrias inglesas no, el Perú tenía una deuda con los acreedores ingleses y en ese momento en el peor momento de la economía nacional Inglaterra reclama que el Perú cancele esta deuda el Perú no podía pagar esta deuda no estaba en condiciones entonces se firmó el famoso contrato Grace el 25 de octubre de 1889 y que estipulaba el contrato Grace el Perú pagaba sus deudas a través de las siguientes condiciones entregaba el ferrocarril a manos inglesas por un periodo de 60 años durante 66 años el ferrocarril pasaba a ser poseedora de Inglaterra además 3 millones de toneladas de guano y 2 millones de hectáreas de la selva peruana además de la libre navegación por el lago Titicaca el Perú perdió el salitre a manos de Chile y el guano a manos de Inglaterra por el famoso contrato Grace lo voy a repetir el Perú perdía el salitre perdía el ferrocarril y la libre navegación por el lago Titicaca este periodo va a consolidar o va a terminar la deuda externa con Inglaterra pero después el Perú comenzó otro proceso de recuperación amigos si hay preguntas pueden comenzar a realizarlas ¡Gracias!